Sin pensar comenzaba a ser feliz A olvidar mi mal No soy quien vos besas Llevo en mí este mal Pienso que al destino soy mortal Pienso que al destino Es menos, menos mortal Con mis lentes de sol Saludando a madre Sin pensar El amor más real Y soñar siempre es mal Es soñar ¿Qué harás conmigo? Al despertar ¿Qué harás conmigo? Al despertar ¿Qué harás? No quedas contigo Al despertar ¿Qué harás conmigo? Al despertar Al despertar ¿Qué harás conmigo? Al despertar ¿Qué harás conmigo? Al despertar